¡Ey! ¡Pas chalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos y vamos a continuar. Estamos hoy aquí con el Rasenball Sports Lady, que estamos en el final de mercado. Vamos a cerrar hoy el fichaje de un centrocampista y por unanimidad va a ser Rodri. Todos habéis dicho que fichas Rodri, así que nada, fichas Rodri, la verdad. No hay debate, no ha ido debate, nadie ha apostado por el fichaje de Fabinho. Fabinho, que bueno, me cuesta lo mismo. Es cierto es que ahora mismo tiene un punto más de medio, pero me han visto que ya lo vimos en el Liverpool, no sé qué. Eh, Rodri, habéis dicho que Rodri, así que Rodri, sin mal. Vamos a por Rodri Hernández y bueno, pues a ver, buen fichaje sin duda para el centro del campo, va a mejorar el nivel de nuestro equipo. Y vamos a ver, ¿cuánto nos cuesta firmarlo? El valor, pues el valor, soy gilipollas y no lo he mirado. No he mirado el valor. No he mirado el valor. ¿Cómo puedo mirar el valor ahora? ¿Puedo mirar el valor ahora? Tengo dudas, eh. ¿Puedo mirar el valor? Vale, ¿cómo voy a fichar a Rodri? No sé si ha perdido valor, no sé si ha... Si gana valor, eh... 69. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Voy a hacer una pausa y voy a mirar si ha perdido valor o no, porque... Porque... Mira, mira, mira que he leído los comentarios. Fíjate en el valor, que no he pierdo valor. Pues toma. Lo primero que hago, pasar de valor completamente. Voy a mirarlo. Bueno, pues es para estar todos contentos y felices, porque su valor es de 65 millones y ha llegado con 69. Así que perfecto. Perfecto. Bien. Pues nada, Rodri, que llega como nuevo fichaje al equipo. Tonali, Sandro Tonali, que pasa a 11 suplente. Es una pena, porque Sandro Tonali es un jugador con mucho potencial. Puede que con este... Cambio al 11 suplente... Que va a perderse un poco. Pero... Pero bueno, es lo que hay. Lo siento mucho. Adams. Adams se va. Se tiene que ir. Adams tiene 86 en potencial, tiene 22 años aún. Yo a Adams lo cedería. Creo que todavía tiene oportunidad de ser importante en el futuro de este club. De este... Kassenburg, Ford, Leipzig. Vamos a entrar aquí a Luis Dan. Y ya está. Si se nos queda el banquillo de reservas. Vamos a entrar ahora al menú de plantilla. Vamos a poner... Cedible. Bueno, no sé si ya lo puse, incluso. Podría ser que ya lo hubiese puesto a Adams como... Cedible. Efectivamente ya está. Pues entonces no hay nada más que ver en este mercado. ¿Presupuesto que nos queda? 28 millones. 28 millones que vamos a guardar. Para ver si vendemos algo y... De cara al mercado de invierno, pues... Podemos ahí hacer... Hacer algo, ¿no? Fabiño se desean de iniciar. Bueno... No va a ser posible, Fabiño. Lo siento. Lo siento, pero no va a ser posible. ¿Cuántas reservas se nos quedan? Se nos quedan algunos. Tampoco muchos, ¿eh? Se nos quedan Stark, Rebic, Aydara, Dank, Berluis, Rodríguez, Belandri y Jaquil. Y a estos hay que sumar a Adams. No son muchos reservas, la verdad. Hemos conseguido sacar bastantes jugadores. Pero bueno... Es que es imposible sacarlos a todos. Igual en la vida real se podría conseguir, pero aquí no. Aquí no. Aquí no se puede sacar a todos porque el juego, pues... Hace cosas raras. Bueno, pues este es el once que se nos queda después de cerrar el mercado con Gulaxi en portería. Carvajal, Derick, Kimpembe, Asra, Hakimi, Rodri, Savic, Zergoretzka, Riva, Bailey, Berner y Joao Félix. De todos estos... El equipo... Inicial, ¿no? Antes de llegar yo. Solo tenía Gulaxi, Asra, Savic, Zerg... Y Bailey, cuatro jugadores, ¿eh? He metido siete fiestas nuevos en el once. Casi nada. Y el once suplente, pues... Tres cuartos de lo mismo. Incluso el once suplente peor todavía. No sé si son más incluso. Es que diría incluso que los once suplentes son jugadores nuestros. Los once suplentes diría que son las once promesas de la serie. Diría que sí. Hay interés por Casemiro. Vale, pues muy bien. A buenas horas también se interesa, ¿no? A ver, por aquí cositas. Va a ir a seguir entrenando. Es que creo que aquí llegamos a un punto en el que no había jugadores que entrenar. Y no me equivoco. No hay jugadores que entrenar. Y como no hay jugadores que entrenar... Pues vamos a entrenar jugadores... Que... Que ya tienen más de 80 de media. Estoy entrenando a Va a ir a seguir. Lo vamos a entrenar a Tomiyasu. Por ejemplo. Por ejemplo. Y... Otro entrenamiento más. Vamos a dejar para Rich James. Por ejemplo. Proponer algo. Va a ir a seguir que sube a 83 y media. Muy bien. Muy correcto eso. Me gusta. Me parece perfecto. Va a ir a seguir. Cerca de la medida de Kimpembe. Y con más potencia que Kimpembe. Igual acaba la temporada titular de Va a ir a seguir. No lo sé. Ya veremos. Hay partido contra el Hannover 96. Después de eso. Nos enfrentaremos a la Esparta de Moscú. La Champions. La Champions con la Esparta de Moscú. Manchester United. E Inter de Milán. Uh. ¿Esto lo habíamos visto? Igual lo habíamos visto ya. Pero... A mí no me suena. Igual lo habíamos visto. Pero a mí no me suena. A ver. Estoy mirando los grupos. A ver si me suenan un poco los grupos. Sí. Creo que por los grupos sí me está sonando un poco más. Sí. Creo que viendo los grupos me está sonando un poco más. Eh... Vale. Pues ya está. Pues esto es lo que hay. Partido contra el Hannover. Antes el... Después el Hannover. Perdón. Tenemos ahí el Spartak. Aquí tenemos el Hertha con el United detrás. El Bayern de Múnich está sonando por ahí. No sé qué partido voy a jugar hoy. El Hertha es un... Un equipo... En la zona alta. No sé si debería jugar el partido contra el Hertha. Ahora... Ahora veremos. Pero... Es el partido para jugar realmente. Pero tenemos que ver a los Hannover. Con Werner, Goreshka y Joao Félix. Bien. ¡Oh! Queridos amigos, queridos amigos, queridos espectadores. Hola. Vais a ver Frank Hanegra a los lados. Pero es que ya... Quiero que esto ya lo conté una vez. Es mejor esa cámara que esta. Porque esta cámara está alargada. La cámara real es esta. Hola. ¿Qué tal? ¿Veis? Así sí me veis bien. Y así me veis alargado. ¿Vale? Mejor así. Bueno, mejor... Mejor si no hubiese cinemática de la UEFA. Y no tuviese yo que cambiar esto. Pero bueno. Eso... Eso no está en mis manos. Está en manos de EA Sports. Que bueno, supongo que tendrá algún tipo de acuerdo con la UEFA. Y que tiene que vender esa cinemática de mierda con copyright. En fin. Santa María, ya tenemos informe. Me da igual de... Me da igual. Me da igual. Ya me da igual los informes hasta que llegue el mes de enero. O hasta que llegue mitad de diciembre. Esparta de Moscú. Tenemos la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Tenemos que empezar bien. ¿Vale? El objetivo de esta serie, como os enseñáis, es ganar la Champions. Y para ganar la Champions tenemos que empezar de fase de grupos. Evidentemente. Y para pasar de fase de grupos va a ser 100% necesario ganar al Esparta los dos partidos. Porque los otros rivales son íntegos de散a. Y ahí... Algún pinchazo vamos a tener. En cuatro partidos algún pinchazo vamos a tener. En el Noclerc. Incluso más de uno. Así que es importante que contra el Esparta de Moscú, que es el peor equipo del grupo, sumemos 6 de 6. Los primeros tres estarán en juego ahora. Y vamos a ver si nos lo llevamos o no. Yo creo que sí. Esparta que revela el Eipzig. Vamos a por el primer partido. Primera jornada. 1-3. Victoria. 3 puntos. Y un empate entre United e Inter de Milán que nos viene bien. Nos viene bien un empate entre ellos. Sí, sí, sí. Y si empatan la vuelta, mejor que menos. Pues ahí tenemos a Savic, a Werner y a León Bailey. Para marcar los goles, para darnos los puntos en esta primera jornada. En la Bundesliga somos, junto al Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, los únicos equipos que hemos sumado. 3-3-3-3. 12. 12 puntos en total, ¿vale? 4 de 4. Y vamos a ver, porque el Bayern suma 5, de 5. Y nosotros nos enfrentamos al Eintracht de Frankfurt. El Eintracht son uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Lo vemos ahí en quinta posición ahora. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. El Real Leipzig entra en este Frankfurt. Vamos a por el partido. Y como locales no fallamos. 3-0. Savic, León Bailey y Timo Werner. Diría que son los mismos goleadores que en el partido de antes. Diría que sí, ¿no? ¿Cuánto se ha marcado Joao Félix? No lo sé. Roja directa para Mataiseli, que en el minuto 85 de partido. Eso se suma. A que después del partido contra Hertha tenemos Champions contra Manchester United. Y, claro, empieza a sumar todo. Y huele a suplentes. Huele a suplentes en la siguiente jornada. Vamos a ver, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Jugadores han tirado a Mataiseli. Me preocupaba que tuvieras la intención de sustituirme. Me sentía más amanezada con los nuevos jugadores que llegaron al equipo. Y, además, las publicaciones de la prensa al respecto tampoco he llegado. Gracias por aclarar las cosas. Pues no sé qué hemos aclarado, porque tú ahora mismo eres el quinto central de la plantilla. No sé qué es lo que hemos aclarado de Stark. Es la verdad. Adams, ¿qué pasa? Adams, Adams, Adams. Tuve una forma bastante buena. Vale, bueno, pensaré. Supongo. Hemos partido contra Hertha. Hemos partido contra Hertha de Berlín. Que me extraña que no esté ahí en la corte alta. No, de hecho está en la parte baja de la tabla. Ha empatado solo un partido de cinco. Ha perdido los otros cuatro. Ha empezado muy mal Hertha. Pues nada, pues si había alguna duda de que tuvieras que jugar este partido, ya vamos a ir. McAllister, McAllister, McAllister va a jugar. Sí, McAllister va a jugar este partido. De hecho, ya es el primer partido que van a jugar los suplentes. ¿Tienes calidad para enderezar el rumbo? No sé qué me estás hablando. Si voy primero. Lo siento si pasan camiones, ¿vale? Pero no puedo controlar el tráfico, ¿vale? Sintiendo la voz chata todavía. No tengo el poder de controlar el tráfico que hay en mi calle. Vale, entonces. Si pasa un camión, pues. Pues va a sonar un ruido de camión. Podría intentar silenciar el micro. Voy a intentar estar rápido la próxima para silenciar el micro. Y que por lo menos no vais a escuchar nada. Pero bueno, tampoco vais a escuchar un camión por ahí pasando. Creo que es mejor que estéis unos segundos sin escuchar nada. A que escuchéis el camión. Bueno, jugamos en el Red Bull Arena. Leipzig. Entre paréntesis. Porque si ponéis eso entiendo que es porque hay más de un Red Bull Arena. El estadio de Salzburg también se llama Red Bull Arena. La verdad es que no, ¿eh? Bueno. Lo que sí sé es que vamos a ir a este partido con el equipo suplente. Y poco más. Poco más que decir. Nuestro suplente es que es el once de promesas, tío. Yo diría que es la primera vez que vamos a jugar con el once de promesas completo, tío. Diría que es la primera vez. Bueno, nada. Vamos a disfrutar este partido. Aquí estamos en nuestro Red Bull Arena. Para enfrentarnos al ejército de Berlín. Equipo que ha empezado bastante mal la temporada. Y nosotros hemos empezado bastante bien. Sumando cinco víctores de cinco. Y teniendo una mejor diferencia de goles que el Bayern de Múnich. Y que el Borussia Dortmund. Vamos a por este partido. A ganarlo. A bolear. Y a seguir en lo más alto. Qué buen malón de los Vecs para Oadou. Oadou, Oadou, Oadou. Es que no falla, tío. 1-0. Venga, crack. Venga, crack. Píllala. Qué bien ha hecho gole desde la frontal. Marcando eso. Uy, uy. Que se lo ha comido. Se lo ha comido. Pero ahora es por cero. Pues ha acabado la primera parte. Vamos 2-0. Sí, creo que son 2-0. Ganando la alerta. Un partido que está siendo realmente cómodo. La verdad. No se está poniendo ningún problema. Y van a caer más. Seguro. Ojo el centro de la OCEX. El gol de Oadou. No ha sido foro. El juego vale. 3-0. Me he tirado a ver si he llegado a ese balón. A ver. No tenía ninguna necesidad de tirarme. La verdad que estoy jugando un poco aquí. De tranquilidad total. Pero me han echado a tonalí. Pues un nuevo golazo. Y van haciendo a OCEX. Pero no. He ido al palo. Pero no. El partido ganamos 3-0 al Ejército de Berlín. La verdad es que si no he metido más goles es porque... Era tan fácil llegar y entrar que... Es que no sé. He pasado, tío. He pasado como de marcar más goles, tío. No sé. Estaba aburrido, tío. Ha sido un partido aburrido muy fácil, tío. De verdad. En serio. Podría haber marcado perfectamente 5-6 goles. Pero he intentado hacer goles así más bonitos. Más espectaculares. Y no he marcado más, la verdad. Bueno, 3-0. 3-0 nos han echado a tonalí por esa entrada que he hecho que no tenía ningún sentido. Y nada. Pues a ver qué tal ahora. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con Magalízar? Bueno, ha estado bien. Gran partido del Magalízar. Ha sido sancionado. ¿Cómo va a afectar esto a tu convocatoria? Pues no va a afectar mucho porque el siguiente partido no iba a jugar. ¿Habéis conseguido prolongar la racha victoriosa? Sí, estamos bien. Pero hay que conseguir éxitos a largo plazo. Hay que intentar conseguir la Bundesliga. No van a tener nada a ganar ahora. Si después perdemos 3 partidos seguidos y nos alejamos de la cabeza. Es así. Las cosas funcionan así, lamentablemente. Vamos a poner nuestra cámara abajo y volvemos ahora a la realidad. Volvemos a la Champions. Volvemos a un partido de Bundesliga que va a ser completamente clave. Si queremos ganarlo que se va a fallar el Múnich. Habrá que ver cómo se desarrolla ese partido. Pero es completamente clave. Es clave sobre todo porque este año las ligas son de 100 puntos. Y no veo al Bayern fallando mucho. Si nosotros ahora perdemos contra ellos, ya vamos a ir 3 por debajo. Y si el Bayern no falla, que es probable que no falle, ya va a ser complicado ganar la liga. Quedaría un partido de vuelta, para el sentimiento directo. Pero sería complicado. ¿Quieres que podréis continuar vuestra andadura de la WS Champions League con otra victoria? Si. Yo creo que si. El United es buen equipo, pero nosotros también. Pero nosotros también, tío. Estamos muy buen equipo. Bien, pues llega el Manchester United. Bueno, si, si, llegan. Llegan ellos aquí, jugamos en casa. Teneré Bull Arena de nuevo. Partido importante. Partido importante dentro de la fase de clubos. Porque necesitamos ganarlo. Vamos a por ellos, Red Bull. Lasamos con Leipzig. Manchester United y perdemos en casa. Venga. Hasta luego. Pregunta. ¿Es mejor equipo el Manchester United que el nuestro? ¿Respuesta? Creo que no. La respuesta es que creo que no. Esa es mi respuesta. Creo que no. A ver. ¿Dónde se mira esto? No, no, no. Vamos a verlo porque... Me interesa saber. Hemos visto los jugadores que tiene. ¿Qué media tienen esos jugadores? Este es el otro que básicamente me ha sacado United, ¿no? Creo que... No sé si he cambiado a algún jugador. No sé si... No sé si hay algún jugador que... Que haya cambiado. Pero más o menos es cierto. Esto no es mejor que nuestro equipo. Y aún perdido en casa. ¿Cómo podemos llamar esto? El factor... El factor... El factor histórico. El factor histórico lo podemos llamar o algo así. Hemos perdido contra el Manchester United por ser el Manchester United. Sin tener en cuenta los equipos que teníamos ambos equipos. Sin tener en cuenta los jugadores que teníamos. No lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. Me deja dudas. Me deja dudas esa derrota. Muchas dudas. Muchas dudas esa derrota en los dos en casa. Y problemas, ¿no? Porque si perdemos ahora en casa... Claro. Que tenemos que jugar un partido en el trajo. Me deja dudas, ¿eh? Queridos amigos, esta derrota me deja dudas. ¿Factor histórico? No lo sé. Creo que esto es factor histórico. Ya lo he comentado de alguna vez. Creo que no es la primera vez que comento este detalle. Bueno, el partido contra el Bayern de Múnich. Vamos a por ese partido, ¿vale? Y después fue un mal resultado contra el Manchester United. Jugamos en la Alianz Arena. Y bueno, pues a ver. Estadio del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich. Llevamos pleno de puntos ambos equipos. El Bayern yo no creo que empiece a dar puntos en ningún partido. Quitando alguno del Dortmund y alguno nuestro. Si perdemos ahora... Se complica la Bundesliga. Ya se ha complicado la esta opción. Que es el principal objetivo. No quiero que se complique también la Bundesliga. Vamos a intentar por lo menos sacar un empate. Bayern. Leipzig. En la Alianz Arena. Y perdemos 2-1. La pregunta ahora es la misma que antes. Es exactamente la misma pregunta. ¿Tiene mayor mejor equipo que nosotros? Levanto es quien no ha jugado antes, eh. Levanto es quien no ha jugado antes. Si te pones a ver... Posición por posición. A ver. Por portero. Mejor lateral. La pareja de centrales es mejor la nuestra. Entra izquierda igual. Miro centrales en sigo, mejor el nuestro. Interiores. A ver. Artur es mejor que los dos nuestros. Pero después Goretzka es mejor que Alan. Y Savicert también es mejor que Alan. En el extremo derecho tenemos a Leon Bailey. 85 de media. Por 81 de las pas. Carrasco yo creo que antes ha jugado de delante de los centros, ¿no? No sé si ha jugado de delante de los centros, pero... Antes tenía otro jugador ahí puesto. No, no, no. Lewandowski no estaba. Tenemos que Berners es mejor que Lewandowski. Joao Félix es mejor que Carrasco. Y Bailey es mejor que Azta. Me ha ganado un Bayern de Múnich que tiene un lateral derecho y un portero mejor. Y un centrocampista mejor. Este vídeo lo podríamos titular perfectamente el factor histórico, ¿no? El factor histórico es el factor que... Yo no sé, pues que nos ha hecho perder ahora mismo contra el Bayern de Múnich o... O que nos ha hecho perder antes contra el Manchester United. Tenemos equipos mejores. Contra el Bayern, mira, te lo compro porque al final hemos jugado fuera. Contra United, tío, es que eso no hay por dónde cogerlo, tío. Que nos haya ganado United no hay por dónde cogerlo, tío. Y va todo muy muy bien hasta que nos hemos encontrado United. El United nos ha ganado en casa. Y ahora hemos perdido contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena y ya. Pues se nos ha complicado la Champions, se nos complica la Bundesliga. Y todo lo bien que he pintado todo, se nos va la mierda. Vamos a hacer este entrenamiento y con esto os vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Episodio duro, sobre todo el final. Veremos cómo remontamos esto, pero... Uff, se ha complicado, ¿eh? Se ha complicado claramente esto. Como digo, ya veremos cómo remontamos esto. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.